Vamos a hablar de temas educativos, está con nosotros Juan Carlos Guillén Hernández, que bueno, usted lo recordará, diputado local de la pasada legislatura y ahora es el encargado de la Dirección General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Vienes haciendo cargo de esto, pero vamos a hablar de un tema que corresponde a una cuestión más general y creo que relevante en estos momentos que es el proyecto para incentivar la incorporación a preescolar de los niños pequeños y que las familias hagan caso a este llamado, ¿no? Así es, sí, efectivamente, si recordarás en el sistema estatal para el desarrollo social y humano que el gobernador acaba de anunciar y está trabajando, de hecho estuvimos el de ayer en Celaya que corresponde ahí parte de las jornadas, uno de los tres ejes es el rezago educativo. El rezago educativo lo tenemos, en este caso detectado, en tres vertientes. Primero es cobertura a niños a preescolar, que son de tres a cinco años. La otra es la cobertura a la población adulta y la otra que corresponde es el abandono escolar. En este tema vamos a ver lo que es preescolar. ¿De cuánto tiempo tenemos ya con el preescolar como asignatura obligatoria, como etapa obligatoria? Si recuerdas, en el artículo tercero constitucional ya tiene un rato desde que inició el derecho que tenemos todos a la educación, pero en el 2002 es donde inicia poco a poco la reforma a la ley. ¿Dos mil doce? Dos. Dos. Educación, sí. Primero que la educación básica era primaria. Lo último que se incorporó fue la preparatoria. Ahora preescolar, primero se veía que era tercero en preescolar, luego segundo en preescolar y ahora ya primero en preescolar es parte del sistema de educación básica, sistema educativo. ¿Pero qué pasa con la gente? ¿No están asimilando esto? ¿No están llevando a los niños a la escuela? ¿Hay un rezago? Por ahí va, el rezago educativo que tenemos en este proceso correspondiente a la preescolar. Vamos a nombrar el lugar 16 a nivel nacional, donde tenemos un 72% de avance de niños que van a la cobertura, que se tiene la cobertura dentro de preescolar. Queremos en esta etapa, antes del 31 de mayo de este año, si es muy promotora, pero tenemos que hacerlo, son alrededor de seis mil trescientos niños, aproximadamente seis mil seiscientos que tenemos que llevarlos para elevar al 74%. Esto nos lleva a estar dentro, estamos en la media, pero está mejor. Con una segunda etapa de llevarlos a 33 mil al 2018. ¿Y esto nos llevaría a qué porcentaje? A un porcentaje del 84%, 86%. ¿Cuál es el promedio nacional de cobertura empresarial? Más o menos anda sobre el 78%. Estamos por debajo de la media. Estamos por debajo, pero estamos en 16. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? A lo que voy, analizando el tema, y se dice, bueno, ¿por qué tanto el rezago? Y lo hemos estado viendo hacia el interior de la Secretaría, y que son acciones que tenemos que llevar. El preescolar es el primer encuentro que tiene el niño con la educación. El preescolar es el vínculo que tiene con los iguales, a socializar con los niños. Nosotros, y lo he analizado, bueno, lo hemos analizado con el subsecretario y con el mismo secretario, tenemos lo que es educación inicial. Si recordarás, la ley lo maneja así como parte del sistema educativo. Educación inicial te lo maneja de 45 días de nacido el niño a los cuatro años, pero es parte del sistema educativo. Entonces, muchos no llevan a tercero de preescolar. ¿Por qué? Porque hasta los cuatro años tienes derecho o tienes la oportunidad de tener esa educación inicial y que no se registra como tal primero de preescolar. Ese es un tema que estamos haciendo, que estamos trabajando. ¿Suscríbete a los maternales? Así es. Vienen siendo todas las guardiadas que están en el IMSS y que están subrogadas. El Cedesol. Cedesol, Issste, y algunos DIF municipales que también manejan. ¿Pero ahí hay registros de cuánto es la cobertura? Ahí tenemos 70, aproximadamente 70 guarderías que están registrando nosotros información, pero no nos hemos metido a la información correspondiente del niño que está, que es parte del trabajo que vamos a hacer. Y aquí me gustaría comentarte algo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la cobertura a este tema? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo para que pueda avanzar? ¿Espacios hay? Espacios. Si tenemos definidos, tenemos detectados. Primeramente, desarrollo, o sea, tiene detectado a los niños con nombre, apellido y dónde están ubicados. Los que no están yendo a preescolar, a primero de preescolar. ¿A través de estas encuestas? A través de estas encuestas que se realizaron de la situación quirúrgica que se hizo como zona sin pulso, se tienen detectados. O sea, los niños que no están yendo a la escuela están en las zonas de pobreza. En algunos. Más o menos coinciden. Sí, la mayoría coincide con las 366 zonas. Esa sería una de las causas. Así es. Y la otra, la Secretaría de Educación, tiene previsto los lugares donde puedan ir esos niños. Donde tenemos lugar en este momento, donde se pueden ocupar, por eso estamos hablando de una inscripción. Aproximadamente. ¿No se revisa la situación de los papás, Juan Carlos? Por ejemplo, puede ser complicado para alguien tomar un camión o dos para llevar a su hijo a un preescolar y luego irse a trabajar si está ganando muy poco o no ganando nada. Es parte de todo, esta zona de impulso es parte de un total integral. Es un conjunto de suma de acciones de gobierno, acciones de la academia, bueno en este caso de las instituciones educativas y otras son acciones de los padres de familia. Es sensibilizar el por qué es importante que vayan a preescolar. Ya te lo acabo de decir, preescolar, lo dicen bien claro, ¿no? Es el encuentro del mundo de la enseñanza de los padres de familia que lo vean no solo como un lugar donde cuidan a sus niños, sino el aprendizaje integral que deben recibir el niño correspondiente. Y aquí nosotros, como tú lo dices, muchos dejan de ir porque no tienen un preescolar cercano o cercano a su domicilio o a su lugar de trabajo. Nosotros estamos viendo ahorita la campaña correspondiente que es, si tienes tres, a la escuela de una vez. Así se ha determinado parte de la Secretaría de Educación. Si tienes tres años. Si tienes tres años, a la escuela de una vez. ¿Esto qué quiere decir? Vamos por ellos. Vamos a tocar puertas. Tenemos la campaña, primero la que ustedes nos hacen, el favor, la cual agradecemos a Arnoldo que tengan esa campaña, esa difusión. La otra es a través de la página de la Secretaría de Educación, que es www.c.guanajuato.mx. La otra es a través de un teléfono que tiene la Secretaría, el cual te lo puedo pasar así muy rápido. Otro, dejo los datos para que los lleven a cabo, que es el 01800 8903080. Y la otra muy importante es perifoneo. ¿Qué sé yo? Yo creo que llega más bien a estos lugares. Tendones o cartulinas afuera de las instituciones educativas, para que el padre de familia vea dónde realmente están ubicadas y tengamos lugar. Y esto lo insertan en el programa Impulso. Así, en el programa Impulso, por eso son las acciones que estamos nosotros llevando a cabo, en donde realmente… ¿Recibirían recurso adicional para el… Mira, de momento tenemos el material, tanto humano como físico, para recibir a los 6.600 niños que en esta etapa tenemos antes del 31 de mayo. Tendremos que hacer acciones conjuntas con la federación y con los municipios, para poder crear esta infraestructura y poder crear este trabajo que tenemos que hacer para poder tener los espacios correspondientes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo? Tenemos que hacer acciones también con ellos. Y te hablaba yo de un convenio con las guarderías, para que podamos tener… Una incorporación de la institución se maneja en tres formas, muy fácil. La primera es… O sea, aunque sean del IMSS o del ISTE. Del IMSS o del ISTE, sí. La gestión pedagógica. La segunda, la infraestructura. Y la legal. Tenemos que nosotros crear un cuerpo normativo o un instrumento jurídico, va a ser un convenio, con ellos para ver cómo nosotros empezamos a captar a esos niños que tienen las guarderías y llegar… ¿Hay capacidad pedagógica en las guarderías? ¿Sólo cuidan a los niños? Es que las que están inscritas como educación inicial, sí tienen. Pero por no estas deseres son muy precarias. Esas son las que tenemos que estar nosotros, ¿no? Como parte del sistema educativo nacional y estatal, tendremos que lograr el fin último y objetivo principal, es que las guarderías se incluyan, estén dentro del sistema educativo, pero no como guardería, sino como educación inicial. Donde ya tienen un maestro, donde tienen toda una serie de acuerdo a lo que establece la educación inicial, que es desde nutriólogo, desde cuidador, desde cocinero, desde correspondiente, quién va a ser la zona pedagógica y está trabajando en ello. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, realizar acciones. Y en este tema, la importante labor que van a hacer los delegados regionales es donde tengamos lugares, que ya tengamos por ahí definidos, y en este caso, hacer la labor con las mismas instituciones educativas y con los mismos municipios, de ahí por esos niños, inscribirlos, donde podamos tener la capacidad ahorita y hacer las gestiones para tenerlas. La meta que me estás comentando es para el próximo ciclo escolar. Sí, para este ciclo, 6 mil 600. Que empieza en agosto. No, empezamos en marzo. O sea, de marzo a antes del 31 de mayo. ¿Cómo preinscripción? Es que inscribirlos en primero de preescolar al niño que no esté dentro de una guardería, que no esté dentro de una educación inicial. ¿No van con el mismo ciclo de la primaria? Va con el mismo ciclo, pero te da la misma ley y por las bondades te da la oportunidad de inscribirlos en este momento. Muy bien. Porque pasa de que hay niños que cumplen cuatro años en cierta fecha y a raíz de ahí se quedan sin guardería inicial, porque son muy claras las normas. Tú cumples cuatro años, tu niño te lo dejan fuera. Entonces, estamos preescolares. Vamos dando la importancia que tiene un preescolar. Es una educación más integral, una educación más enfocada, pedagógica, que esto lleva a una mejor calidad de vida del niño y de nosotros. Muy bien. Este es el tema, ¿cómo lo ves, Hernández? Pues bueno, ambicioso y también un reto para ustedes. Pero me dices que la Secretaría se inserta aquí con la Secretaría de Desarrollo Social. El hermano utiliza su información. ¿Qué papel tienen estos, por ejemplo, instituciones como INAEVA? Bueno, INAEVA es para adultos. Nada más. Acuérdate que entre los tres que te acabo de decir de las zonas de impulso, tenemos la educación para adultos, que es ahí donde entra INAEVA. Nosotros ahorita estamos enfocados a lo que es preescolar. El tema de abandono, tampoco. También es parte de la Secretaría de Educación, que sí le tenemos que entrar. Y ahorita estamos viendo acciones, ¿por qué se ha dado tanto el abandono, sobre todo en secundaria? Tú sabes que es el lugar, o es el grado escolar donde más abandonos tiene ahora, en este momento. Entonces, primaria es, digamos, el ciclo más sano en este momento, con mayor cobertura y mayor permanencia. Así es, pero vamos por todos. Te digo, ¿cuál es la idea? ¿Espacios físicos, por ejemplo, para captar estos niños existen? Se tienen. Se tienen identificados, se tiene por parte de los delegados regionales. Y maestros también. Maestros también se tienen. Que se tendrá para el ciclo escolar 2016, 2017, que habilitar acciones para tener todavía mayor cobertura en estos espacios. Además, piensa seguir creciendo. Así es. Y te comentaba algo importante que hacemos nosotros en el área, en la prescripción a primaria, secundaria. Yo le comentaba que aquí tenemos que lograr que, teniendo identificado a los niños desde educación inicial, que son las guarderías que están dentro de educación inicial, ya podríamos inclusive tener una prescripción a primaria. Para que el papá o los padres de familia, padre o madre, tengan ya un documento de, ¿sabes qué? Le toca a mi niño entrar en el preescolar y no van a andar viendo a ver si hay lugar o no. ¿Les ayuda a ustedes a la planeación saber cuántos niños van a llegar dentro de dos o tres años? De lograr sistematizar toda la educación integral. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Otro día platicamos de los temas que tienen que ver con profesiones. ¿Cómo no? Con incorporaciones, que es el ámbito de la educación privada que ustedes avalan. Pero por lo pronto hoy la emergencia es en preescolar y llevar a los niños a preescolar. Es el veintitantos por ciento que nos está llegando. Así es, y tenemos que entender que a veces, como lo dices tú, no es un poco de trabajo por las actividades cotidianas de los padres de familia que no llevan a los niños a primera y preescolar o que por la situación que les da el derecho de tener educación inicial, también no los llevan hasta cuatro años. Entonces, aquí es importante que cuando lleguen a primaria tengan ya una educación más integral. El niño va a detallar mucho menos. Claro. Quien no lo tenga, todas maneras pueden entrar, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Pero lo ideal... Llegará menos preparado. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Nomás recordarles aquí a todos los que nos están escuchando y viendo que si tienen un niño de tres años, a la escuela de una vez. O conocen. También independientemente de eso, que nos lo hagan saber. Muy bien. Te agradezco que nos doy. Este programa va a estar usted escuchando, yo creo que publicidad y... Ahorita está por todo, hay publicidad, efectivamente. Gracias a Juan Carlos Guillén, director, no me aprendo el nombre completo, de profesiones, servicios escolares e incorporaciones en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Continuamos. Gracias.